¡Suscríbete! ¡Empecemos! Y bueno, esto lo podemos ocupar y como siempre les digo, si ustedes no tienen algo exactamente de lo que yo tengo, pueden, usen su imaginación y pueden reemplazarlo por otras cosas que ustedes tengan. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a estar reciclando esta, tengo esta corona, esta wreath de, que es como de palo así, me gustó esta. Y como verán, tiene estas cositas que, porque esta la voy a estar reciclando, así que simplemente le voy a estar quitando estas cositas, no están nada más como pegadas. Solo voy a estar quitando eso, pero sí, una coronita, de tamaño que tengan, pintura de spray, de esta de aerosol, bueno yo en negro, depende del color. Y el tema que vayan a usar, pueden cambiar los colores. Yo voy a utilizar negra, voy a utilizar este pájaro, que es una, de esos que venden como en el dólar, una, como si es un cuervo, la Raven. Voy a utilizar también listón, tengo de este listón, puede ser de listón que quieran, como les digo, nada más que sea como del mismo tema de lo que vayan a usar. Puede ser negro, puede ser naranja, dependiendo de los colores que vayan a usar. Brillo, tengo brillantina en color moradito o rosadito y tengo en color este otro que es como plateado. Tengo estas, que estas las compré en la tienda segunda y no las había utilizado y dije, ah, esto está perfecto para eso, así que voy a estar utilizando estas. Pero estas cositas las pueden encontrar como en la tienda del dólar. Esto no estoy segura aún si se lo voy a poner, a lo mejor sí, porque esto, eso ya depende si le quieren poner luz o no. A vender, esto es como en el dólar también y son lucitas nada más de pila, ya se las pones y pues puede brillar en la oscuridad. Tijeras, de esos adornitos que son como arañitas o cucarachas o de esos animalitos de plástico, cualquier animalito que tengan. Yo tengo estos brillitos que también voy a utilizar para decorar, unos guantes, pero eso no es necesario, eso lo voy a usar porque no me quiero manchar las manos con la pintura. Y por último, mi pegamento caliente. Y pues es todo, vamos a empezar. Y bueno, empecemos. Y disculpen mi mesa, es la mesa que utilizo para mis manualidades, así que sí está bastante rayada. Y bueno, vamos a empezar, como les digo, yo voy a estar quitando estas cositas. Y eso no tienen que hacerlo, simplemente lo voy a hacer yo porque la mía la estoy reciclando. Pero obviamente, si la tuya no tiene nada que le tengas que quitar, pues este paso no tienes que hacerlo. Y listo, ahí quedo ya. Ah, acá encontré otra. Está una escondida aquí. Pero sí, así queda ya. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a estar agarrando, vamos a estarla pintando con pintura negra. Ese paso lo voy a hacer afuera porque no quiero, obviamente, la pintura de aerosol adentro de mi casa. Así que vamos afuera y voy a pintar esto. Voy a estar poniendo el brillo para que seque y ya lo tenga encima. Y listo, así va a quedar. Y bueno, como verán, la parte de atrás no la pinté porque eso no es necesario en realidad. Entonces, de hecho, es mejor si no lo pintan porque como es pintura, si la van a poner contra una pared o algo, puede manchar. Entonces es mejor si la dejan así en caso de que la pinten. Ah, pero eso ya es opcional. Yo la prefiero nada más de un lado. Y bueno, ya con el, como les dije, apliqué brillo mientras estaba mojada y ya al secar el brillo ya se queda. Entonces no es necesario poner pegamento ni nada de eso. Así que bueno, así queda. Ahora lo que voy a estar haciendo es que tengo esas cosas, como les digo, ya las separé. Y voy a estarlas acomodando donde yo las quiera. En este caso las quiero, yo creo que de este lado porque si verán, mi corona está como chueca de este lado. Acá está como más redonda y acá está como así. Entonces voy a acomodar este lado para cubrir eso. Bueno, simplemente lo voy a estar, voy a estar metiendo estas partes. Entonces, así, encajando. Amarrar con un poquito de listón, nada más para sujetar todo mejor. Porque siento que eso se pegaron los dos juntos, pero no pegó muy bien a esto. Y me da miedo que se va a caer. Entonces voy a simplemente agarrar dos pedacitos de listón. Uno se lo voy a amarrar a sujetar acá y otro acá. Y eso, y lo voy a hacer con hilo negro para que no se noque. Y listo. Ahí le puse el listón, como verán. Esto lo voy a tapar así que no importa. Y el otro lo puse por abajo de esto para sujetar estos de acá. Y bueno, ahí ya queda más seguro que era lo que yo quería. Continuamos. Ok, ahora voy a agarrar lo que es el pájaro este. Lo voy a estar poniendo en esta parte, de esta manera. Y este trae unos alambres. Entonces, bueno, simplemente lo voy a estar sujetando con los alambres esos que trae de la parte de abajo. Y ya va a quedar así. Entonces, bueno, voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es que voy a voltear esto. Y voy a estar poniendo un hilo. Pueden ponerle un moño, un hilo, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner nada más un hilo para colgarlo. Y eso simplemente lo voy a hacer con este. Y lo voy a hacer de esta parte. Así que simplemente va a ser así. Y voy a sujetar de acá, de esta parte. Así que sí, nada más un listón amarrado. Ahí está. Simplemente así. Y ya tienen de dónde colgarlo. Pueden dejarlo sin esto o lo pueden poner. Yo preferí ponérselo. Y bueno, ya va a quedar así. Y ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a empezar a decorar. Tengo de estos brillitos y tengo de estas arañitas. Y simplemente las voy a pegar en variedad de lugares. Nada más para darle un poquito más de brillo. ¡Suscríbete al canal! Ok, y bueno, ahora ya por último lo que voy a hacer es que voy a tomar estos y voy a cortar un poquito. Vean. Simplemente voy a cortar así. Para que quede así. Y voy a agarrar estos y los voy a estar pegando de esta manera. Y estos los voy a estar metiendo así. Para que quede más. Y eso simplemente lo voy a meter bien de la misma manera que metí los otros. Si me gustan pueden agregarle de estas lucecitas. Tengo estos foquitos. Estos los venden normalmente en la tienda de Dolor. Los venden casi siempre cuando es Halloween o cuando es Navidad. Los venden para este tipo de Ritz. Y bueno, son así. Son de baterías. Y ya se lo puedes poner. Y va a dar otro aspecto súper bonito. Y ya pues va a brillar en la oscuridad. Porque obviamente es una esfera o una corona oscura. Y no se va a ver mucho. Pero ya poniéndole luces. Vean eso. Se ve súper súper linda. Cambia muchísimo. Podemos ya usarla como para lo que viene siendo una oficina. Una casa. Para la parte de adentro. Para la parte de afuera. Donde ustedes gusten. Y se ve súper linda. Y aparte, a pesar de que es negra. Va a brillar muchísimo porque le pusimos luces. Pero si no le ponemos luces no importa. Aún así se ve en el día. Se va a ver de todas maneras. A parte de así casi todos tenemos un poco afuera de nuestras casas. Así que si lo ponemos en la puerta se va a ver de igual manera. Pero creo yo que las lucecitas a eso le ayudan mucho. Y sí, como les digo. Se ve un poquito lo amarillo de los alambres. Como podrán ver. Pero eso. Bueno, a mí la verdad no me molesta. Y aparte también venden unos que son negros. Con alambre negro. Con alambre morado. Ya depende de ustedes lo que encuentren. Lo que puedan utilizar. Pero creo que se ve súper linda. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Si quieren que siga haciendo más videos de Halloween. Déjenme saber en los comentarios. Y déjenme sus ideas o sugerencias. Y bueno, mis hermosos. Así va a quedar. Yo en este caso la puse aquí. Lo que es en mi puerta de mi baño. Pero creo que se ve muy bonita. Ya cuando vengan invitados. Pues. Y me pregunten. ¿Dónde está el baño? Les voy a decir que busquen el cuervo. Creo que se ve súper padre. Súper linda. Miren con los foquitos. Así se ve. Se ve súper linda. Estos se pueden quedar prendidos todo el día. Se pueden apagar. Eso ya depende de cada quien. Pero vean. Si apagamos el foco. Estoy ahorita en el pasillo que da a mi baño. Como les digo. Esa es la parte de mi baño. Si apago el foco. Vean. Así se va a ver. Creo que se ve súper padre. Y va a haber luz aún en el pasillo. Porque está eso. Pero sí. Me encanta cómo se ve. Hasta la próxima. Bye mis hermosos.